Hoy el lunes 29 de julio. Reflexionaremos sobre el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria obligatoria de Santa Marta. Tenemos tres posibles evangelios que está al criterio de los sacerdotes usar el leccionario ferial o el leccionario de los santos. En el pasaje del día de hoy nos encontramos en el contexto de la muerte de Lázaro, hermano de Marta y María. En esto hay un reclamo de ella hacia Jesús, pero enseguida hay de parte de ella una profesión de fe. Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. ¿Cuántas veces recriminamos a Dios por situaciones que nos suceden? ¿Cuántas veces hasta lo culpamos a Él? Mucho más en estos momentos de dificultad y desconsuelo. Debemos incluso ser capaces de transformar nuestras tristezas y dolores en confianza en Dios. Mantener nuestra fe en Aquel que es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero también dijo, sí, Señor, yo creo que Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios, el que tenía que venir al mundo. Aún en medio de la tristeza y el dolor por la muerte de su hermano, fue capaz de decir algo tan grande a Jesús, ella sabía exactamente quién era Él. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús es el Señor de nuestra vida física y espiritual. Pero el mayor milagro de Jesús no fue restaurar a Lázaro su vida física. No, su mayor milagro radica en el poder de Jesús para darnos una vida espiritual sin fin. A nosotros que creemos en Él, nos ofrece amor eterno, vida eterna. Hermanos, que nuestra vida sea un constante buscar el cielo. Un feliz lunes. Dios te bendiga. Un feliz lunes. Dios te bendiga.